Hola amigos televidentes, bienvenidos a Gente con Voz, comenzamos una nueva semana, gracias a Dios porque estamos aquí con toda la energía, con toda la alegría de estar vivos y de compartir con ustedes todo lo que tenemos para ofrecerles. Yo soy Suge Patiño, les digo bienvenidos, comenzamos de inmediato con nuestra primera invitada, recuerden que nos pueden seguir a través de CNC Tuluá Channel Plus para que ustedes hagan sus preguntas, sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Bienvenida Natalie Vidal, es candidata del partido de la U a la alcaldía de Trujillo, con el coaval de Cambio Radical, Partido Liberal y Colombia Renaciente, viene con toda. Sí, soy afortunada, muchas gracias, muy buenos días a todos los televidentes y oyentes que a esta hora sintonizan este importante canal que llega a la comunidad y felicitarlos a ustedes y al equipo técnico por tan excelente programa, importante yo como candidata a poder transmitir todos estos programas y proyectos que tenemos para el municipio de Trujillo. Claro que sí, además porque Trujillo es uno de los municipios donde CNC Tuluá Teleproducciones hace presencia, donde realmente sabemos que nos siguen mucho a través de CNC Noticias y toda la programación, así que bueno, aquí tiene una de sus candidatas, vamos a ver cómo le va. Natalie, cuéntenos primero que todo, ¿quién es usted? Bueno, ¿quién es Natalie Vidal? Natalie Vidal es una mujer soñadora, llena de metas y de sueños, con ganas de sacar adelante un municipio que lo necesita, es una profesional formada como ingeniera ambiental, gracias a los trujillenses, tengo una inmensa gratitud por mi pueblo porque gracias a ellos logré entrar a la universidad. Muchos de ellos aportaron en la compra de una boleta, un chance, un perro, una hamburguesa, nos compraron frutas minutos, eso hicieron que con su pesito que aportaron, yo hoy Natalie Vidal es esa profesional exitosa con ganas de trabajar por mis trujillenses, tengo una inmensa gratitud con ellos. Afortunadamente logré ganarme una beca y inicié mi carrera como magíster en desarrollo regional y planificación del territorio, posteriormente fui la única colombiana que le apostó a una beca en España y me gané poder continuar estudiando como magíster en gestión ambiental, luego estudié como experta universitaria en calidad, posteriormente me gusta mucho todo el tema del campo, hice una especialización en asistencia técnica rural y ahora soy la única colombiana también que le apostó a una beca de un doctorado en proyectos, soy candidata a doctorado en proyectos en ese momento, soy convencida de que con los proyectos somos capaces de traer y gestionar muchísimos recursos que se necesitan para un municipio como Trujillo que se lo merece. Bueno y podemos decir que es la única mujer en este momento que está aspirando a la alcaldía y en el municipio de Trujillo, ¿cómo es esa experiencia en medio de tantos hombres, algunos ya con experiencia en alcaldías, otros que están repitiendo candidaturas, ¿cómo es esa experiencia? Sí, soy en este momento de los cinco candidatos que estamos aspirando al cargo de la alcaldía, la mujer que pone su nombre al servicio de los trujillenses, una mujer que ve la posibilidad de un cambio diferente en el municipio de Trujillo, una mujer que quiere trabajar por mi gente, por los trujillenses, queremos mostrar un tema diferente, una innovación política diferente, queremos hacer un cambio, queremos apostarle a que la mujer participe en estos espacios políticos donde queremos que nos escuchen, queremos que muchas de las mujeres tengan esa posibilidad de participar, de hecho, en la lista al consejo, tengo la participación de 10 mujeres que quieren apostarle a la transformación y al cambio de Trujillo. Bueno, cuéntanos un poco de usted, casada, soltera, con hijos, ¿qué hace? Sí, soy una mujer felizmente casada con un hombre excelente, un hombre responsable, un muy buen papá, una persona que me acompaña y me da fuerza en los momentos que necesito. Tengo dos hermosas niñas, una de 15 años y una de 9 años, quienes me apoyan total, son niñas que le dan a uno fuerza cada mañana, que me apoyan en todos los procesos, están allí. Me ayudan a tener esa fuerza que uno requiere a veces, porque uno como mujer es muy emocional y uno necesita de la familia para que lo acompañe. Orgullosamente, hija de una mujer madre cabeza de hogar como es la señora Rubiela González, popularmente conocida como Chance Loco, una mujer que... Ah, es un personaje de Trujillo. Es una mujer que ha demostrado que con su trabajo, que con su fuerza, logró sacar a cuatro mujeres. Somos cuatro mujeres, no tenemos hermano o hombre. Ah, caramba. Matriarcado por todos lados. Sí, nos enseñó a que debemos trabajar para alcanzar nuestros sueños, nos enseñó a que debemos ser sinceras, leales, responsables y sobre todo tener gratitud. Y eso es mi madre, mi madre es... Qué bien, excelente. Bueno, Natalie, algo que nos interesa mucho es por qué una mujer en este tema de la política, a raíz de todo lo que usted ha aprendido, ha visto a través de su estudio, o por qué se motivó a ser política. ¿Por qué me motivó a ser política? Es la primera vez, ¿no? Sí, es primera vez que Natalie Vidal se arriesga a tocar el tema político, porque he sido reconocida en el municipio de Trujillo como una ingeniera que hace proyectos, como una ingeniera que trabaja por el campesinado, como una ingeniera que trabaja día a día sin parar, pero en el ámbito político no he sido conocida y ahora lo estoy haciendo, creo que la política es el arte de servir. Y como tal, con la experiencia que tengo y con la capacidad que he logrado durante todos estos años de formarme, de poder conocer experiencias en todo el territorio vallecaucano, coordinando un proyecto en los 42 municipios, me di cuenta que Trujillo, nada que envidiarle a otros municipios donde lo podemos hacer. Nos cansamos de las mentiras, nos cansamos de que cada cuatro años nos prometan y llegue el final de los cuatro años y no pase nada. ¿Sigue igual Trujillo? Exacto, sigue igual, nos cansamos de que ya le hemos dado oportunidades con el perdón de los caballeros a hombres, queremos que una mujer nuevamente coja las riendas del municipio de Trujillo, la gente quiere un cambio diferente, la gente cree en una mujer por su organización, la gente cree en una mujer por ser solidaria, la gente cree en las libidales porque estoy demostrando con hechos y no solo con palabras, yo creo que esta política es demostrar y no de irse a parar allá y prometer y decir, no, es que cuando llegue a la alcaldía pues les cumplo, no, en ese momento estamos cumpliendo sin todavía ser alcalde. Entonces, desafortunadamente para poder traer muchos recursos se necesita la credencial política. Ya lo viví, ya fui hasta Bogotá y viví esa experiencia donde le dicen alcalde de qué municipio es usted y uno simplemente díganos una líder social que quiere trabajar por los Trujillos. No, aquí tenemos que... La identifica con un liderazgo pero pues no tiene ahí el poder. Claro, allá le dicen a uno, para eso ustedes escogen un alcalde para que vengan y los representen acá. Entonces, es duro uno viajar a las nueve de la noche, llegar a las seis de la mañana y no atenderlo porque uno no es un alcalde. Porque no es el alcalde. Entonces, pues me di a la tarea de, bueno, qué quiere Trujillo, qué es lo que realmente necesita Trujillo y empecé a hablar con amigos, con líderes y dijeron, Nazli, hagámosle, hagamos el ejercicio, apostémosle a que nuevamente Trujillo tenga las riendas. Nosotros ya tuvimos la oportunidad de tener una mujer en la alcaldía y lo hizo muy bien con sus bajezas y debilidades, pero lo hizo bien. Y pienso que ya llegó la hora nuevamente de que una mujer llegue otra vez allí a transformar a Trujillo. Bueno, se habla mucho del tema del ordenamiento territorial de Trujillo. ¿Qué ha pasado? ¿Ha faltado voluntad? ¿Ha faltado gestión? ¿Qué ha pasado allí que no ha habido como esa evolución de la que usted habla allí en el municipio de Trujillo? Yo pienso que se ha necesitado conocimiento frente a ese tema tan importante como es la ordenación del territorio. Tenemos un esquema de ordenamiento territorial del 2001 obsoleto, el cual no cuenta con diferentes proyectos y programas que se requieren tener incluidos dentro del ordenamiento territorial. Pero además ha hecho falta voluntad política y voluntad por parte del Consejo Municipal. Nosotros necesitamos un consejo funcional que tenga conocimiento frente a ese porque finalmente el alcalde presenta la propuesta y quien aprueba es el Consejo Municipal. Entonces, cuando hay desconocimiento frente a ese tema, cuando uno no sabe qué es el ordenamiento territorial y la importancia de tener el ordenamiento territorial es que tener el esquema de ordenamiento territorial es como los católicos tener la Biblia. O sea, para nosotros es la... Exacto. ¿Es que realmente estamos hablando como de 19 años? Sí, pues nosotros ya deberíamos de haber presentado un esquema de ordenamiento de nueva generación. Ahora toca iniciar con ese proceso. Dentro de mi prioridad está iniciar los ajustes al esquema de ordenamiento territorial para incluir allí la zona de expansión. Nosotros no tenemos en este momento incluido o habilitados los terrenos que van a ser prioritarios para la construcción de vivienda de interés social. No tenemos incluido allí el paisaje cultural cafetero. No tenemos incluido allí el tema de gestión de riesgo. Nosotros tenemos que identificar el tema de gestión de riesgo en el municipio. Si nosotros no tenemos identificado cuáles son los sectores de riesgo dentro de nuestro municipio, pues también no tendríamos allí la posibilidad de presentar proyectos de orden nacional y departamental. Importante que hay barrios que en este momento se encuentran en riesgo o dentro del esquema de ordenamiento se encuentran en riesgo y no reciben auxilios ni ayuda de ninguna clase, pero sí les cobran el impuesto predial. Entonces, para mí eso es injusto. Para mí me parece que necesitamos iniciar con el ordenamiento territorial y apostarle a que Trujillo, con todo el potencial que tiene, ser declarados como paisaje cultural cafetero, es una oportunidad y una fortaleza que tiene este municipio. Pues tenemos que ordenarlo primero y ahí sí arrancar con todo el proceso de proyectos, programas. Oye, impresionante el panorama entonces de Trujillo. Demasiado tiempo y demasiadas cosas por fuera y demasiadas cosas los tienen estancados. Bueno, ¿usted qué otras propuestas tiene para precisamente sacar adelante el municipio de Trujillo? Bueno, como víctima del conflicto armado y como digna representante de las víctimas en el municipio de Trujillo. ¿Usted es víctima del conflicto? Sí, yo soy víctima del conflicto armado. ¿De la época del padre Tiberio y todo eso? Sí, allí pues mi mamá, por revolucionaria, por estar allí siempre apoyando al campesinado, mi mamá se ha caracterizado por ser muy solidaria con el campesinado y estuvo en las huelgas y estuvo en eso. Ella pues tuvo problemas, digamos, amenazas y nos tocó irnos del municipio de Trujillo. Luego regresamos nuevamente porque vemos que Trujillo es un municipio que se merece que la gente tenga ese sentido de pertenencia por ese municipio que nos ha dado todo. Nosotros logramos tener una resiliencia, una resistencia de estar en el territorio, luchar por el territorio y cambiarle la cara a Trujillo. Entonces vamos a apostarle a que nuevamente crean en Trujillo, que la gente de afuera, que la gente que se fue de Trujillo nuevamente vuelva a creer en Trujillo y regrese a Trujillo. Hay mucha oportunidad ahora, Trujillo está creciendo de una manera impresionante, nuevas obras de construcción, mejoramientos de vivienda importantes. Hay un futuro, solamente es ponerlo en marcha, activar la cosa para que finalmente Trujillo funcione. Es activar, exacto, es activar eso y que la misma gente de Trujillo crea que se puede hacer. Entonces vamos a apostarle al tema de, primero, ordenación del territorio. Segundo, trabajar con un turismo planificado. Si bien Trujillo tiene muchos potenciales, aún la gente de Trujillo no conoce todos los atractivos turísticos que tenemos al interior de Trujillo. Mucha gente desconoce que Huasano es uno de los corregimientos más antiguos del Valle del Cauca y que allí encontramos una de las iglesias más antiguas, pero además que el nombre se debe a que por allí pasa un agua donde los indios se bañaban y decían agua sanó. El agua era el que sanaba y allí tenemos un bañadero muy bueno que se llama el Pailón. Claro, o sea, es toda una cantidad de, digamos, situaciones históricas, tradicionales, religiosas, turísticas de las que se puede explotar. Sí, si nosotros articulamos el programa de gobierno que tiene nuestra próxima gobernadora, Clara Luz Roldán, ella tiene el tema de las rutas turísticas. Trujillo tiene aproximadamente cuatro rutas turísticas importantes dentro de las que ella propone, que es la ruta religiosa, para que Trujillo quede dentro de esa ruta religiosa. Nosotros tenemos una de las iglesias más altas del Valle del Cauca. Sí, muy bonita, muy tradicional, hermosa. Tenemos también todo lo que tiene que ver con el turismo de naturaleza. Nosotros hacemos parte de la zona amortiguadora del páramo del Duende, precisamente ahora en agosto. Yo hice parte de la formulación del plan de manejo de este importante ecosistema y nos dimos cuenta que hay cierta parte en Trujillo, donde llegan aves migratorias. Hay un desobadero del gallito de roca, un ave que está en vía de extinción. Típica del Valle del Cauca. Típica del Valle del Cauca, insignia de la CBC. Tenemos también conocimiento de que allí hace presencia el oso de anteojos, único oso que tenemos aquí. También en vía de extinción. También. Entonces tenemos muchísimas cosas para mostrar. Tenemos una topografía excelente para el turismo extremo. No me dejes atrás de los balnearios. Exacto. También sí, ya tenemos el tema de recreación, tenemos balnearios, tenemos chorreras. O sea, nada que envidiarle al timbillo. Lo que nos falta es organizarnos y apostarle a la formación de guías turísticas. Nosotros necesitamos que nuestra misma gente sea la que atienda al turista, no que tengamos que traer gente de afuera a atender al turista en Trujillo. Ya de hecho estamos haciendo un trabajo importante con jóvenes, donde los estamos formando como guías turísticos, que ellos sepan cómo atender un turista, que ellos sepan qué es lo que nosotros tenemos que nos apropiemos. Y a eso le estamos apostando, a crear la oficina de turismo, montar centros de atención al turista. Es que cuando uno llega a Trujillo, bueno, no hay quien... Sí, muy bonito, pero uno no sabe para dónde pegar realmente. Si no conoce, a dónde llega. Exacto. Y pues no nos vayamos lejos, vayámonos para Río Frío. Uno va a Río Frío a comer el bofe, pero uno va a Trujillo, ah. Ajá. Entonces, eh... A ver, ¿por qué monumento? Sí, a ver. Sí, porque realmente no hay nada más así que promocionar. O sea, no le dicen a uno, entonces le vamos a apostar a implementar una... un museo vial que arranca desde el puente El Danubio hasta el cementerio, donde vamos a mostrar las fincas cafeteras. Ya he hablado con algunos comerciantes que le apuestan a eso. ¿Qué? Para que cuando vayan subiendo las personas, vayan viendo lo que hay en Trujillo. Sí. Le vamos a apostar al centro de atención turístico, que llegue y haya un punto donde el turista reciba una guía o reciba orientación frente a lo que hay en el municipio de Trujillo. Le vamos a apostar a ser parte de la asociación de municipios del paisaje cultural cafetero, que en este momento no lo somos, a pesar de que estamos declarados. No estamos dentro de la asociación. Y eso limita que nosotros podamos participar en diferentes proyectos y convocatorias de orden nacional e internacional frente al tema turístico. Le vamos a apostar a todo el tema de la reconstrucción del tejido social, a través del emprendimiento, a través del acompañamiento permanente a las familias víctimas del conflicto armado, a través de la gestión que se haga de orden nacional y departamental para la indemnización de algunas de las familias que aún no han recibido esto. Le vamos a apostar a la construcción de vivienda nueva, pero eso solo se logra si ordenamos el territorio y si construimos la planta de tratamiento de aguas residuales en el municipio de Trujillo. Si uno no tiene una planta de tratamiento de aguas residuales, pues es muy difícil que a nosotros nos aprueben la construcción de viviendas nuevas en el municipio de Trujillo. Tenemos que ser reales y decirle a las personas que esto es un paso a paso. Primero, tenemos que ordenar. Segundo, tenemos que construir la planta de tratamiento de aguas residuales. Y obviamente ya empezar a mirar las posibilidades de construcción de vivienda. Se vienen los 100 años del municipio de Trujillo. ¿Muchas cosas en cuatro años para ejecutar? Tenemos un proyecto interesante y es crear el primer barrio de Trujillo de vivienda de interés social y prioritaria que se va a llamar Centenario. Vamos a entregar las primeras 100 viviendas para las primeras 100 familias necesitadas del municipio de Trujillo como una de las huellas que vamos a dejar en el proyecto de Centenario. Vamos a mejorar 100 escenarios deportivos. Todo esto va enfocado a los 100 años. La idea es dejar huella y dejar algo para Trujillo. Vamos a mejorar 100 escenarios deportivos en las diferentes zonas rurales y obviamente urbanas del municipio de Trujillo. Y vamos a trabajar el tema de mejoramiento de los parques también. O sea, un parque se convierte en un sitio donde las familias llegan a compartir, donde llegan a disfrutar un domingo o un festivo. Entonces, uno va a los parques de Andinápolis, de Venecia, de Guasano, de Robledo. Entonces, es muy triste ver que están en pésimas condiciones. Vamos a apostarle a eso también. Ya estamos en un proceso y pues de antemano agradecerle a la comunidad de Puente Blanco porque iniciaron un proceso hace muchos años y allí inicia el proceso de la violencia. Allí vamos a crear la Universidad para la Paz. Primera universidad que va a tener el municipio de Trujillo, gestionada por la misma comunidad. Yo le voy a apostar a eso. Quiero ayudarles porque queremos que en Trujillo vayan jóvenes que salgan de 11 y puedan iniciar su carrera universitaria allí en esa universidad. Sin tener que salir del municipio. Y le vamos a apostar a carreras pertinentes a la zona. Nosotros queremos ingenieros agrónomos porque queremos potencializar a Trujillo en ese tema. Además, porque Trujillo pues básicamente es rural, ¿sí? Sí, digamos que la mayoría de su población está en la parte rural. ¿Precisamente usted ha recorrido la zona rural? Sí, claro. Yo soy campesina con los pantalones bien puestos y las botas bien abarradas y recorro todos los lugares del municipio de Trujillo. No he dejado de recorrerlos. Voy a las veredas más lejanas y a las más cercanas. Esto es una apuesta 100% con proyección hacia el desarrollo y fortalecimiento del sector agropecuario. Como ingeniera ambiental le apuesto a conservar los recursos naturales pero también a hacer un uso sostenible de los mismos frente al tema de visibilizar las fincas como posibles proyectos de emprendimiento para los jóvenes rurales, los que tienen finca, que no lo vean como finca, que lo vean como una empresa. Joven que presente un proyecto de emprendimiento en la finca y que diga que ese proyecto va a generar alrededor de 5 a 10 empleos. Joven que a través de la administración municipal será apoyado con un tema que vamos a abrir allí que se llama semillero de emprendimiento. Este semillero de emprendimiento va a garantizar que los jóvenes que salen de grado 11 y tienen una propuesta innovadora en su finca o en algún sitio del municipio de Trujillo y generen empleo puedan acceder a estos recursos a través de la administración municipal. Le vamos a apostar a eso, le vamos a apostar a que las madres cabeza de hogar puedan tener oportunidades laborales. De hecho ya iniciamos con cuatro empresas en Trujillo. Sin ser todavía alcalde ya le estamos apostando al emprendimiento. Ya iniciamos con una de Trujillo Marroquinería. ¿Usted trabaja ya en proyectos? Sí. Desde lo que usted sabe hacer, desde su experiencia como líder, ¿usted ya le está aportando a Trujillo ideas sociales? Sí, efectivamente, no solo estoy dedicada a hacer campaña y convencer a la gente de que crean en Nazli Vidal, sino que estoy mostrando con resultados. ¿Usted está trabajando? Estoy trabajando ya, sin ser alcaldesa. Ya estamos trabajando y ya arrancamos el año pasado con una empresa que se llama Trujillo Marroquinería, 39 mujeres formadas en elaboración de carteras, billeteras, diferentes productos de cuero, las cuales fueron vendidas y lograron obtener unos ingresos, no los superingresos, pero sí unos ingresos que permitieron... ¿Una ayuda? Sí, que permitieron en diciembre hacer una Navidad para sus hijos. Eso es muy importante. Montamos otra empresa que se llama Piques y sus Derivados. Piques y sus Derivados es un proyecto muy hermoso donde mujeres están tejiendo sueños. Están a través del Pique, están tejiendo bolsos, cortinas, individuales, carteras, están haciendo cosas hermosísimas con sus manos y ya están vendiendo bolsos. En estos días vendieron bolsos a 100 mil pesos. La gente no rescatea el precio porque saben que son mujeres víctimas del conflicto. Claro, las conoce. Bueno, candidata a Nazli Vidal, yo sé que usted tiene muchas cosas en la cabeza y que es muy proactiva. De verdad, tiene muchas cosas. ¿Y le ha alcanzado cuatro años para hacer todo eso? No, lógicamente el plan de desarrollo quedará proyectado a mediano, corto y largo plazo. Cosa que el que sigue o el que le, digamos, el próximo administrador logra articular todos estos proyectos. Es mentira que uno diga que en cuatro años va a hacer lo que uno quisiera que fuera Trujillo. Pero sí podemos dejar una línea base allí, un pilar y un avance significativo para que los siguientes administradores de Trujillo puedan de alguna manera ir construyendo el Trujillo con progreso que queremos. Bueno, muchas gracias a los televidentes que nos escriben a través de nuestra página CNS Tuluá Channel Plus. La saludan, pues le estaban preguntando sobre las propuestas para turismo. Creo que usted ya las ha respondido igualmente acerca del tema de vivienda. Creo que también ya mencionó parte del tema de vivienda. Sí, quiero decirle a los surjillenses que me están viendo hasta ahora y aquellas personas que llevan más de 15, 20 años con un plan de vivienda sin todavía poner el primer lodadillo. Yo creo que con las libidales va a ser posible. Afortunadamente tenemos un respaldo muy grande a nivel nacional, que es el partido Cambio Radical, quien trabajó y quien ha de pronto visto en las noticias y ha seguido el gobierno nacional. Fueron los que presentaron la propuesta de un millón de viviendas gratis. Le vamos a apostar a eso. De hecho, ya estamos con un proyecto, como les dije, que se va a llamar Barrio Centenario y hay otro que se va a llamar Portales de Trujillo. Y yo sé y conozco que en Andinápolis, en Venecia, en Guasano, en Robledo, en la misma cabecera, hay planes de vivienda que desean en este momento que haya un alcalde que los apoye. Iniciemos con esa construcción de vivienda nueva, pero también hay que apostarle a la vivienda nueva el lote propio. Para el caso de la zona rural, gente que tiene su lotecito, pero no tiene cómo construir. Le vamos a apostar a eso. Y otra cosa importante y da tristeza es que usted va a los corregimientos y encuentra las casas que no se han caído porque las están sosteniendo con parugo de Guadua. Literalmente son casas que necesitan mejoramiento o construcción de esas viviendas. Vamos a apostarle a eso. Y el tema de las vías rurales. Súper importante. Será prioridad en el gobierno de Nasli Vidales. Tenemos una línea que se llama Trujillo Progresa con vías seguras. Y cuando hablamos de Trujillo Progresa con vías seguras, estamos hablando de mejoramiento de las vías placas huellas. Estamos hablando de la mejoramiento y reconstrucción de la vía Trujillo-Venecia. Mejoramiento de la vía y reconstrucción de la vía Trujillo-Cerro Azul. Estamos hablando de habilitar algunas vías que en otrora sirvieron de conectividad entre nosotros mismos. Es triste ver que Guasano y Robledo no pueden ingresar por el lado de Trujillo, sino que tienen que ingresar por Río Frío porque tienen una vía en mal estado. Entonces vamos a apostar a mejorar estas vías, a conseguir maquinaria. Soy conocedora donde hay maquinaria que se la entregan a la Administración Municipal en Comodato. Necesitamos fortalecer la Oficina de Obras Públicas y a eso le vamos a apostar. Bueno, una pregunta de un televidente. Se llama Oscar Andrés Gómez. Dice, Nasli, ¿qué hay de cierto que piensas bajar la oficina del alcalde al primer piso? Oiga, interesante, ¿no? Las gradas siempre son un poquito empinaditas. No, y no solamente por las gradas. Pienso que la parte de arriba, el alcalde debe de ser la cara de la Administración Municipal. Pienso que allá, no me parece que uno atienda a la gente en un segundo piso, sabiendo que hay gente discapacitada, a pesar de que hay una grampa para ingresar allá. Pero se dificulta. Pienso que nosotros, y Dios lo permite, y los trujillenses así lo desean, lo primero que deben de encontrar es al alcalde. O sea, hay que darle un cambio. De puertas abiertas. Sí, va a ser una alcaldía de los trujillenses. No es una alcaldía de Nasli Vidales. Nasli Vidales simplemente va a ser una servidora más para Trujillo, para ustedes, trujillenses. Ojo, Nathalie, que después si sube a la alcaldía, le deja como esta entrevista. Le decimos, vea, ella se comprometió que les iba a bajar la oficina. Ojo. Sí, claro. Y por eso el 27 de octubre quien elige son los trujillenses. Yo sola no. O sea, uno necesita de la gente y servidor público que no atienda de manera apropiada y de manera servicial a un trujillense, servidor que le vamos a hacer seguimiento. Porque créalo, que un servidor se convierte en la persona que debe de atender. Total. Total a todos los trujillenses. Totalmente de acuerdo. Bueno, Nasli Vidales es candidata al partido de la UCO, aval de cambio radical, partido liberal y colombiano en asiento. Usted tiene tres listas al consejo. Así muy concretamente hablemos de esas listas al consejo y hacia dónde quiere proyectar precisamente este trabajo con los aspirantes al consejo. Además, porque tiene 10 mujeres, ¿no? Sí, claro. Hacen 10 mujeres y le estamos apostando a una propuesta totalmente diferente a la que siempre nos han mostrado. Le estamos apostando a un consejo funcional y a un consejo temático. Casi que nos llevó un año enterito para seleccionar esas personas que ponen su nombre al consejo porque es que un alcalde tampoco puede llegar solo. Un alcalde debe llegar con un equipo que respalde a la comunidad y los concejales también son elegidos por la comunidad y como tal deben de responder a la comunidad. Si la comunidad cree y deposita ese voto de confianza en ese concejal, pues lo mínimo que debe hacer el concejal es estar allí velando, controlando, fiscalizando lo que se hace en la administración municipal y ser el puente entre la comunidad y la administración municipal. Entonces le estamos apostando a un consejo funcional. Tenemos un concejal que le apuesta al tema de las vías porque vamos a trabajar por las vías, es prioridad. El campesino solo exige eso. Por favor, manténganos las vías en buen estado. Tenemos un concejal que va a estar allí fiscalizando, controlando, trabajando por el tema de las vías. Tenemos un concejal que va a trabajar el área de salud. Le vamos a apostar a mejorar la salud. De hecho, el gerente en este momento ha hecho un trabajo importante en el tema de la salud, pero se necesita que Venecia no tenga un puesto de salud, tenga un centro de atención médica las 24 horas. Es un corregimiento que tiene una población bastante considerable y necesita tener ambulancia allí las 24 horas. Médicos las 24 horas. Tenemos un concejal para eso. No, tranquila que aquí vamos a tener esos concejales también aquí. Tenemos un concejal que va a representar a la población discapacitada. ¿Cómo es posible que la población discapacitada en este momento no tenga emprendimiento, no se vean visibilizados y que ellos se sientan útiles para la sociedad? Eso es triste. Entonces, tenemos también ese proceso. Tenemos un candidato por los jóvenes. Tenemos la inclusión de los jóvenes en esta campaña política denominada todos por el progreso de Trujillo, donde los jóvenes también tienen voz, donde los jóvenes también quieren verse representados. Tenemos, por primera vez en la historia de Trujillo, una candidata representando al LGTBI. Ellos quieren verse representados dentro de la administración municipal. Ellos dicen que son trujillenses que se sienten discriminados y le van a apostar a eso. Le van a apostar a que esa gente sienta el respaldo allí. Hay que decirlo, Trujillo es muy conservador, ¿no? Entonces, de pronto eso también ha sido un poco... Sí, de pronto por eso, pero si queremos progreso para Trujillo, nosotros debemos de incluir a todas las personas. Tenemos una representante madre cabeza de hogar que le va a apostar al tema de la madre cabeza de hogar. Trujillo, hay mucha mujer madre cabeza de hogar debido a la misma violencia que hubo. Entonces, hay que apostarle a eso. Tenemos una mujer que va a representar a las víctimas, una que va a representar a las mujeres rurales, uno que va a representar al sector campesinado. José, ¿tiene candidatos al Consejo y candidatas con perfil también campesino? Sí, claro. Tenemos un campesino que le apuesta al deporte rural. Ya hemos hecho campeonatos. Hemos logrado en menos de un año integrar 17 veredas en torno al campeonato. O sea, yo creo que el deporte se convierte en una estrategia para la reconstrucción del tejido social. Y sobre todo, para ocupar a los jóvenes en sus tiempos libres. Tenemos una preocupación grande en Trujillo y es que nuestros jóvenes y nuestros niños están iniciando en la drogadicción. Necesitamos tener estrategias para eso y a eso le estamos apostando. Bueno, doctora, se nos saca el tiempo con usted. Quiero hacerle varias preguntas, pero primero que todo, muy brevemente le responde hasta a la televidente María del Marza Bogal. Dice, ¿cuál ha sido el menor tiempo en hacer proyectos y cuánto es el máximo número de proyectos? Muy brevemente. Bueno, como formuladora de proyectos y digamos que yo ya llevo 12 años haciendo proyectos, si yo me siento a las 6 de la mañana, al otro día a las 6 de la mañana tengo listo sin pararme un proyecto con una cuantía de 5 mil a 10 mil millones de pesos. O sea, usted es ágil eficiente. Después de que yo tenga la información y obviamente yo me ha dado la tarea de saber de todos los temas para poderlo hacer, yo tengo un proyecto en un día. Pero también me ha tocado hacer proyectos, 5 o 6 proyectos en un día, dependiendo digamos del tamaño, a quién se le va a presentar, porque no es presentar un proyecto por presentarlo, es presentarlo para que quede el proyecto listo. Entonces, una candidata con perfil de hacer proyectos. Sí, le estoy apostando a formular 100 proyectos en el año para que 50 sean los que pasen. Bueno, otra pregunta así rapidito que nos acabó el tiempo es, usted tiene una cantidad de pliegos, pergaminos, usted, ¿podríamos decir que es la candidata más preparada en este momento? Sin desconocer a los demás candidatos a la alcaldía, que son personas que también le están apostando a Trujillo y tiene su conocimiento. Sí, efectivamente, Nasli Vidales es la candidata más preparada, más formada y con una experiencia de orden departamental y nacional, no solo municipal. Entonces, eso lleva a que Nasli Vidales sea la mejor opción para el municipio de Trujillo frente a lo que necesitamos, frente a la gestión, frente a la transformación que necesitamos, frente al ordenamiento territorial del municipio. Bueno, la última pregunta es, la política generalmente es machista, ¿usted se considera feminista frente a todo lo que usted nos ha hablado? Porque, pues, obviamente le da mucha importancia a la mujer. Si bien yo no tuve una figura paterna, mi mamá fue mamá y papá, pero para mí la figura masculina es la fuerza que necesita cada mujer. Es ese pilar que uno a veces necesita, uno vive de emociones y uno necesita a un hombre al lado. Y yo considero que, si bien la mujer se caracteriza por ser solidaria y muy buena administradora, porque desde los 11 años nos toca administrar nuestro cuerpo, pues, necesitamos el hombre al lado de uno para que lo acompañe. O sea, usted también va a tener hombres a su lado, ¿no? Sí, claro, total. Va a ser un gobierno todo matriarcado. Total, sin embargo, quiero decirle a los trujillenses y aprovechar este medio que quien va a ser la gestora social va a ser una mujer, no va a ser mi esposo, porque mi esposo tiene una capacidad de estructurar proyectos y de hacer y lo requerimos en otros escenarios. Entonces, vamos a apostarle a una convocatoria para que se presenten las mujeres berracas, con los pantalones bien puestos para ser la gestora social. Pero sí, los hombres van a ser parte fundamental de nuestro gobierno. Muy bien. A ellos los invito a que crean en Nas Libidales, porque Nas Libidales no es feminista, Nas Libidales le apuesta a que tengamos un trujillo mejor, una familia integrada, que nuestros jóvenes tengan oportunidades, nuestros niños, nuestras madres, todas esas personas. Bueno, Nas Libidales, se nos acaba el tiempo con usted. Tenemos muchas preguntas todavía, pero esperamos tenerlas nuevamente, ¿no? Más adelante aquí hay gente con vos para que nos siga contando esas otras cosas, porque de verdad nos corto el tiempo con usted. Tienen muchas, muchas cosas que contar. No, no, o sea, esto es parte de lo que estamos haciendo. Hay muchísimas cosas por hacer. Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por darme en este espacio y pues invito y aprovecho a los trujillenses que me están viendo en este momento, que crean en Nas Libidales, que le apuesten a una política diferente. Mujeres, salgamos a votar, apostémosle a una mujer en la alcaldía. Y se los aseguro de corazón y de razón que Nas Libidales quiere el progreso para Trujillo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nas Libidales, candidata por el partido de la U, con el cobal de cambio radical, liberal y Colombia renaciente a la alcaldía del municipio de Trujillo. Hacemos una pequeña pausa, ya regresamos con otro invitado aquí, agente con vos. Gracias, Nas Libidales. Gracias. Gracias por ver el video.